¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy os traigo este Funko Pop de Michael Jordan de la NBA y bueno pues como se puede ver es de los Chicago Bulls y como ya se puede saber pues ahí está luciendo ese número 23 y un balón de baloncesto que ahí podemos ver este Pop es el número 54 yo le quería cuando le quise comprar ya no le encontré en las tiendas hoy le he conseguido encontrar y la verdad que la caja está un poco destrozada pero no importa así que bueno este es el lateral que aquí se le ve que está saltando esta es la parte trasera y el otro lateral que bueno pues se puede ver un poquito el estado de la caja pero como yo estaba deseando tener este Pop pues no me ha importado y bueno voy a proceder a abrirle pero deciros que antes de abrir este Pop echéis un vistazo ahí arriba a las tarjetas que van saliendo porque os van a redirigir hacia vídeos de mi canal que os van a gustar ya que son vídeos relacionados y también podéis echar un vistazo a la descripción de este vídeo porque os voy a dejar enlaces hacia vídeos sobre Funko Pop de mi canal y esos Funko Pop pues van a ser exclusivos de convenciones van a ser Funko regulares en fin de todo tipo aquí os dejo pues la numeración para que podáis verla vale y bueno vamos a proceder a abrir el Funko Pop bueno pues aquí tenemos este Funko Pop de Michael Jordan la verdad que el Funko está perfecto me gusta mucho ahora solo he tocado el tacto o sea el tacto de la pelota está muy trabajado o sea es como el de una pelota original de baloncesto muy trabajado la verdad que sí aquí podemos ver pues la peana y bueno vamos a posarle aquí fijaros que Funko más chulo voy a poner esto para acá y un poco fondo blanco ahí mirad la verdad está súper chulo ahí en alto quiero que os fijéis en la playera están súper trabajadas mirad los cordones y bueno para saber si un Pop es original pues ahí se puede ver vale esperad ahí lo podéis ver y en este pie pues también está escrito vale que es la numeración de que nos deja Funko sobre este Funko Pop pero bueno no me deja enfocar así que no sé qué tal se verá pero bueno vamos a seguir con el Funko Pop que aquí se ve que está elevado mirad la cabeza vale es Michael Jordan muy bien hecho con su miraricita propia de Funko mirad que tiene la pulsera o brazalete la verdad que las playeras están súper chulas veo también muy marcada la rodilla está muy detallado por los pliegues en el pantalón mirad también esta franja vale aquí las arrugas está muy chulo y la camiseta está muy currada la verdad que está el Pop muy trabajado me gusta muchísimo además tiene la peana para que se vea que está en alto voy a girarla así un poco para que veáis la parte trasera o sea está súper trabajado este Pop me parece muy bonito está muy chulo la verdad que sí está muy bonito fijaros aquí la mano como sujeta el balón vale de que pues va a lanzar está muy chulo y mirad pues el pantalón en este lateral mirad que diseño espectacular vale con el dibujo pues de los Chicago Bulls y de la NBA la verdad que me parece un funcazo y que está súper chulo está muy bonito este Pop así que bueno espero que os haya gustado este vídeo sobre un Funko Pop de Michael Jordan que además es de versión regular podéis encontrarle pues por un precio de 15 euros la verdad que está muy bonito y muy chulo está muy bien trabajado este Pop y os lo recomiendo dicho esto pues si os ha gustado el vídeo podéis darle like podéis suscribiros al canal para estar al tanto de las últimas noticias y podéis dejarme en los comentarios lo que os ha parecido este Funko Pop de Michael Jordan así que nada chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que suba hasta otra chicos esto ha sido todo por hoy ¡Suscríbete al canal!